Aquí ya estamos cerrando la exposición de Gromelias. Aquí bien bonitica toda la gente que está visitando aquí el Jardín Botánico. Con las bellezas estas de las Gromelias que tenemos aquí, la Alpestris, la Tangua Azul y la Balancé. Todo se me vuelve un jardín en flor. Y por todo el centro un lacito de amor. Todo se me vuelve un jardín en flor. Y por todo el centro un lacito de amor. Hoy me animé a venir a la exposición de Gromelias. No es solo para las personas que tienen plantas en su casa, para las mujeres. Es para toda la familia. Es una exhibición espectacular. Hoy me he podido dar cuenta que el Jardín Botánico no es solamente un lugar turístico más en la ciudad de Bogotá que podemos venir a visitar. Sino que es un centro de investigación que se preocupa por hacernos entender y enseñarnos acerca de la gran variedad de flora que hay en nuestro país. Yo tenía una plantita de estas en la casa. Pero no tenía ni idea cómo se llamaba. Y ahora que estamos aquí me entero que se llama Bromelia. La conocemos como piscinita porque retiene mucha agua. En esa piscinita se forman los zancuditos. También la arañita en sus hojas hace su nido. Por último vienen los pajaritos a beber de esa agua. Entonces podemos decir que la Bromelia es un oasis para los animalitos. Agradecer a nuestro alcalde Enrique Peñalosi y a todo su equipo por traer todas estas cosas y enseñarnos cada día más a la ciudad de Bogotá. Alcaldía de Bogotá.